A las 9 de la mañana con 31 minutos de este miércoles inició la segunda audiencia virtual del exdirector de Pemex, Emilio L. Se trató de la relativa a la causa penal número 261 diagonal 2019 por los delitos de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho en agravio del Estado mexicano. Pero tras los señalamientos, el exdirector de Pemex dijo no ser culpable ni responsable de los hechos que se le imputan y por el contrario aseguró haber sido víctima de presiones, intimidaciones, influenciado e instrumentalizado por lo que dijo en su momento denunciará y señalará a los responsables y beneficiarios de los hechos. La Fiscalía General de la República solicitó al juez cumplimentar una orden de aprehensión en contra de Emilio L. por estos delitos. Sin embargo, la defensa del exdirector de Pemex a cargo de los juristas Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas solicitó un término prudente para desactivar dicha orden de aprehensión. Argumentó que el hoy imputado aceptó su extradición con el ánimo de colaborar con el Estado mexicano y en especial con la Fiscalía General de la República. Iniciada la audiencia, el juez informó que la Fiscalía General de la República afirmó que el imputado excedió el número de inversiones en varios países de Europa. Incluso notificó que muchas de las cuentas provenientes de diferentes empresas estaban a nombre de Gilda L. y Margarita A., hermana y madre del imputado. También dio a conocer que la Fiscalía de la República identificó que Emilio L. intentó ocultar diversos movimientos y cuentas bancarias, particularmente cuando fungió como coordinador de la campaña presidencial en 2012. Sin embargo, la Fiscalía General de la República solicitó vincularlo a proceso dado que en los hechos que se le imputan, dijo, pudo haber participado. Asimismo, dio a conocer que testigos protegidos en Brasil detallaron que en México de 2011 a 2014 se realizaron sobornos por 10.5 millones de dólares para asegurar contratos en diversas obras públicas. Estos hechos habrían resultado en beneficios de 39 millones de dólares para la empresa Odebrecht y por los que presuntamente Emilio L. habría recibido millonarios depósitos en una cuenta bancaria en Suiza. La Fiscalía General de la República aseguró que Emilio L. incurrió en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita junto con su hermana, su madre y su esposa, a quienes se les hicieron infinidad de depósitos bancarios en México, en Brasil y otros países, y mismos que no cuadraron con sus declaraciones fiscales. De nueva cuenta, el exdirector de Pemex se dijo inocente y aseguró que en su momento dará a conocer la lista de personas que lo presionaron y utilizaron para instrumentar una red de sobornos y que lo llevaron a obtener recursos de procedencia ilícita en beneficio de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Erick Pinto, 21 Noticias.